De hecho, ¿no? Pasó más o menos algo similar. Yo estaba en Noticias y yo veía toda la raza de deportes. Fíjate que yo el servicio ya lo hacía sábado y domingo. O sea, de 3 de la tarde a 7 de la tarde. En todos los sábados que jugaba Tigres había pantallas ahí, ¿no? Yo podía ver el partido del equipo. Me gustaba ir los sábados para estar ahí aprendiendo, pero también tenías chance de ver el juego. Y yo me acuerdo, de hecho hay compañeros que todavía están en el canal y les decía, yo te miraba cuando venías ya a prepararte para el sábado y para irte al estadio. Y dice, yo quiero estar ahí. Yo quisiera estar ahí en esa área de deportes. Para ir al estadio, no, porque pues es un trabajo, pero pues al final de cuentas no lo tomas como un trabajo. Tienes que ser profesional, sí, pero sabes que te vas a divertir en tu trabajo y eso es algo muy padre porque a lo mejor no todos trabajan en donde quisieran. Entonces, yo tengo la fortuna gracias a Dios de sí poder hacerlo, pero yo desde que estaba haciendo ese servicio social, yo miraba a la raza de deportes y decía, yo quiero irme con ellos, yo quiero irme con ellos. Y hasta que cerró la oportunidad y ya pude, ahora sí que pude colarme. De hecho yo entré cubriendo sultanes, me acuerdo. Ajá. Sí, yo entré cubriendo béisbol. Pero fue otro pasito, no, deportes. Sí. Ya estoy aquí en la plataforma de los deportes, ya de repente veo... ¿Y cómo se dio? Fue por una oportunidad que estabas... Recuerdo mucho a Oscar que el primer episodio que vino dice, pues yo como el chicharito estaba en el momento... Bueno, chicharito cuando le iba bien, ¿verdad? Estaba en el momento y en el lugar indicado para rematar. Y así se le presentó la oportunidad y Oscar la tomó. ¿En tu caso tocaste una puerta, hiciste algo o de repente cedió y estuviste en el momento indicado para empezar en deportes? Y si nos puedes platicar, aparte de esto, ¿cuál fue la primera actividad o primer recuerdo que tienes de haber hecho algo en los medios con Tigres? Bueno, yo pedí la oportunidad. Yo estaba en Noticias y dije, bueno, si hay chance de entrar en deportes, aquí estoy, ¿no? Yo creo que yo la pedí, no es de que a 20 para acá, pero igual no me conocían los del área. Se dio la oportunidad y yo recuerdo que comencé a laborar, pero no tanto como reportero, como camarógrafo de deportes. A mí me estaban enseñando a utilizar la cámara profesional para irme, pero como camarógrafo. Yo empecé, en deportes empecé como camarógrafo. Y ya después, pues ya te vas metiendo con alguna otra estadística, vas tú generando alguna idea de reportaje. Y poquito a poquito yo les fui diciendo, es que, bueno, yo agarro la cámara, no hay bronca. Pero a mí lo que me gusta es reportear. Y así fue, pero yo sí empecé como camarógrafo. Y cuando empecé a reportear, a reportear fueron otros deportes. O sea, tenis, béisbol, este, nada que ver con el fútbol. Sale un compañero, por ahí recuerdo, en el 2005 aproximadamente. Claro que yo ya de repente cubría a Tigres. O sea, no es de que nunca has ido y ahora te toca, no. Ya poco a poco vas cubriendo de todos los deportes, te vas empapando un poco. Y ya después, cuando, recuerdo que en el 2005 sale un compañero, se cambia de trabajo. Este, ya me dieron la oportunidad. Ahora sí que me aventaron, ¿no? A la cobertura diaria de Tigres. Y sin pedir, Rue, porque el tema es de que, claro, yo como te comenté, pues de Chaville, pues iba al estadio con los primos y todo. Si me hubieran dicho, ve y te cubre a otro equipo, así, pues voy. No hay ningún problema. Pero tuve esa fortuna, ¿no? Que se abre la puerta acá y, bueno, pues, genial de que voy a hacer lo que me gusta y en donde quisiera estar.